listo amigos, ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Rodol, este episodio es especial, mis mis lives, yo siempre busco a las personas de acuerdo al momento para que se potencialicen, ya hablamos de música, estamos hablando de NFL, no me falta hablar de ajedrez, pero yo quiero hablar de videojuegos, pero también que tenía que encontrar a alguien especial para hablar del tema, para conectarlo con la NFL, es que todo se conecta, es como Doctor Strange, siempre yo, como el multiverso de la locura, y pues como esta semana los Steelers juegan contra los Tampa Bay Bucanil, que parece la gira de la dios de Tom Brady, porque tiene muchas broncas de la mía ahorita, que tiene que resolver, pues, ¿Quién más que la invitada de esta noche para hablar de temas de NFL, de lo que venga? Natsuki Gamer, ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación, George, estoy muy muy contenta de de estar aquí, de que podamos platicar, teníamos ya tiempo conversando sobre esta esta este live, entonces está padrísimo poderla concretar. A ver. En esta semana tan importante aparte. En esta semana tan importante. La primera pregunta de la noche, por ejemplo, para tus Bucan, para ti, ¿Qué fue lo que hizo click contigo del fútbol americano? ¿Por qué te gusta el fútbol americano? A mi familia le ha gustado mucho siempre los deportes, siempre somos, por ejemplo, ahorita están echándose el el partido de de soccer, ¿No? De el Cruz Azul. Mi mamá le va al Cruz Azul, Dios santo, pero bueno, este. Bueno, bueno, bueno. Y si, ni modo, no, todos son perfectos, pues. Y y a mí me gusta mucho los los deportes también, y siempre me gustó ver el americano, porque igual en la casa como que los domingos era aprender la tele y ver los partidos, ¿No? Y mi familia le va a los cowboys, y había gente que le va a raiders, este, y entonces en esta búsqueda como de identidad, de de saber quién soy, porque pues sí, uno usa que la chamarra de cowboys que le regalan, y pues ahí estás tú con tu estrellita en la secundaria, me recuerdo perfecto caminando con mi chamarra de de cowboys. Eh, a mí me gustaban mucho, me gustan mucho los Backstreet Boys, y mi Backstreet Boy favorito es Nick Carter. Y entonces, eh, eh, le va a los Bucks, y de ahí dije, pues yo voy a elegir mi equipo, mi equipo van a ser los Bucks, claro que sí. Y fue justo por ahí de dos mil uno cuando cuando ganamos el primer eh Super Bowl, y entonces pues obviamente de ahí el el enamoramiento absoluto de los Bucks, y año con año los fui siguiendo, y y me encontré con las maravillosas football girls que ahorita estoy este tuve que salirme por temas personales de del del proyecto, pero son maravillosas, las amo y las adoro, y y ahí fue donde todavía me metí mucho, mucho más a aprender sobre la parte técnica del del de la NFL, entonces pues nada, enamorada estoy desde hace varios años de los Bucks. Pero a ver, ahorita que comentaste que tu mamá está viendo el Club Azul, ¿Qué otros deportes te gusta? ¿Te gusta el soccer? Sí, sí, me gusta mucho. A ver, yo le voy a la América. No, no, ganamos seis uno ahorita. Viste, viste, qué maravilloso. Digo que estaba terminando de ver el partido y yo, ya voy, ya voy, pero sí, mi mamá ya le tuvo a cambiar, me dijo, oye, ya empezó el del azul, y yo, no, sí, mami, porque está ahorita aquí también en mi casa. Es correcto. Está, este, ya dije, ya, ya dijimos, ya ganamos, vámonos, ¿No? Entonces, sí, yo le voy a la América, y me gusta, yo empecé de hecho siendo muy muy pambolera. Antes de la NFL, cuando iba en la universidad, incluso estaba en un club de fans de Oscar Rojas, Oscar el Kevin Rojas, o sea, imagínate aquellas épocas, ¿No? Imagínate, no, imagínate. Que traía yo a Memo Ochoa en la portada de la libreta, con una una foto autografiada aparte, porque, o sea, ese nivel de 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 amo, ¿No? A la América, y y en mi familia todos se van a la Cruz Azul, y entonces, pues, obviamente son unas batallas fuertes, duras, las que las que se viven de de apostar ahí, que si la carnita asada y todo, pero. Pero, pero tu mamá no se enojó después del siete cero. No, no, a ver, claramente, ¿Sabes qué? Que ya mi mamá, mi papá, los se resignan, ya dicen, ay, pues ya, el Cruz Azul, ¿No? Y yo pues digo, pues el América, ¿No? Entonces, lo tomamos con gracia, no somos apasionados de dejarnos de hablar mucho jamás en la vida. Ah, no, no. Pero vaya, sí, o sea, lo hacemos divertido, ¿Sabes? De que los domingos así nos reuníamos para ver, no sé, el el Super Bowl, de repente, pues ya armamos la reunióncita, la carnita asada, el, o sea, sí, sí, se arma padre, ¿No? No, es que, este, estamos ahorita preparándonos, por ejemplo, para ir a ahora que viene los los 49ers y a México, entonces ahí vamos a estar. ¿Listos y preparados? Sí, voy a ir, a pesar de que no es mi equipo, dije, vamos, y justo ahorita platicaba como de, ay, ¿Qué vamos a comprar de jersey? Yo, no, a ver, yo voy a tomar jersey de los box, es rojo, total, los dos son rojos, no importa. Pero sí, ahí vamos a estar, por el simple amor al deporte, ¿Sabes? Porque me gusta mucho, lo disfruto mucho, ver, 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 el americano, el soccer, etcétera, está, está muy padre. La energía, ¿No? Del deporte, si está en un estadio, lo más tremendo que te puedas imaginar. Sí, y es, quisiera decirte que soy buenísima practicándolo, claramente no lo soy, o sea, no, siempre tengo dos pies izquierdos para, para el deporte, era buena portera cuando estaba yo en la universidad, y ya, pero, pero no lo practico, pero me encanta verlo, entonces está, me llena mucho esa energía de estar viendo, incluso estamos como viendo los partidos del domingo, haciendo otras cosas a lo mejor, pero, pero como que siempre está el ruidito de, de, de los comentarios, o los partidos, etcétera, está de fondo. Soy más de, te digo, soccer, fútbol americano, y recientemente la Fórmula Uno, que tenemos un par de años, diciendo, siendo muy, muy fans de la Fórmula Uno, gracias a, a Netflix y su serie, te atrapa, ¿No? Entonces, pues también, de la Fórmula Uno, ahí también estamos metidos en ese, en ese business. Entonces, has, has tenido como una evolución a lo largo de tu vida, empezaste con el fútbol, la NFL, luego la Fórmula Uno. Ya, o sea, yo directo a, a Televisa Deportes de aquí a allá, porque ya les he a más deportes, ¿No? Por ejemplo, el béisbol no me interesa tanto, no me llama mucho la atención, pero, eh, como que tengo esa llamada de, 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 ah, se ponen muy padres los partidos en el foro solo. Bueno, pues, estaría padre a ver y aprender, porque no conozco, en realidad. Ok. O sea, como que solo de verlo, digo, ah, pues, se ve interesante, pero no me llama la atención, y me echo los partidos mucho menos. Pero se ha ido evolucionando mucho, mira, ahorita haciendo este análisis contigo, he ido evolucionando mucho, ¿Eh? O sea, como de sumando este repertorio de deportes y de disfrutarlos, está, es interesante. Entonces, gracias a Nick Carter le vas a los bucaneros. Gracias a Nick Carter, aparte Nick, antes le iba a los Dolphins, y ahí con mi querida Ilse de de las fútbol que nos peleábamos como, ella también le encanta los backs, no, pero es que él iba a Dolphins, y yo, pero pues ya le van los bucaneros, y ni modo, desde que yo lo conozco le van los bucks, entonces, gracias a gracias a un Backstreet Boys es que yo me volví una una bucaneer. Pero has seguido el equipo, como aficionado, como eres, eres una aficionada intensa, o los vas siguiendo, o tranquilo, pierde los estribos, o Sí, pierde los estribos, y por ahí luego pongo en en Twitter, sobre todo este, aventando las alitas a la tele, no puede ser, o sea, sí soy de las que, no sé, en en el último partido de la temporada pasada, brincando yo en la cama, ¿Sabes? De desesperación, de que, de que no agarraban el balón, y que Brady lo pasaba, y entonces Gronk no lo agarraba, y no corría lo suficientemente rápido, recuerdo esa escena perfecta, entonces yo me me estresaba, ¿No? Y entonces sí soy, no me enojo cuando pierdo, o sea, no soy de las que dejo de hablarle al, al del equipo contrario, jamás, pero sí soy de las que grite, de las que estoy ahí como muy, muy, muy apasionada, o sea, en un partido soy una fan perfecta porque estoy gritando, y estoy emocionada, y aventando cosas, y todo, o sea, pero no en enojo, más como de de que vives el juego, pues, de que vives el juego, ajá, de que estoy apasionada por, por, por disfrutar ese momento, eso sí me gusta mucho. Ah, ok, es muy, es muy interesante eso, porque cada persona tiene sus reacciones, yo también pongo muy intenso, me hace enojar el América, le voy a los yanquis, le voy a, le voy a, le voy a los estiles, entonces el odio y el desprecio es parte de mí. Híjole, y es que los estiles, y es que los estiles, o sea, los Vox todavía las últimas temporadas han sido como de bueno, bueno, ay, pero es que ustedes sí tienen mucho por lo que sufrir últimamente, bueno, el América nos está dando luz. No hemos, no hemos ganado nada todavía, yo pienso que el treinta de octubre, a ver si me he hecho una vuelta al estadio Azteca, para celebrar. Estaría buenísimo. Eh, para, me ha tocado ir a finales a la Azteca. Uf. Entonces, como americanista estuve en la final de la América Cruz Azul con el gol de Moisés. Guau. Para mí es de los goles, de los momentos más importantes de mi vida, la verdad, o sea, de mi top cinco, me voy a casar, tengo un hijo, el gol de Moisés, el gol de Moisés. Está en ese grado, imagínate. Guau, qué maravilla. Entonces, y más porque estaba lloviendo, y un amigo que se pelea con, no, no fue un show. Esos momentos que los tienes así en fotografía, ¿no? Como en Polaroid, así pegaditos en tu cuarto. A ver, en la siguiente pregunta, ¿cuáles son tus momentos Polaroid, así, de, que recuerdes en un deporte, una, una anécdota que tengas? Ay, pues, este, por ejemplo, el, el, creo que el Super Bowl que ganamos con Brady hace, hace ya dos años, Dios santo. Este, creo que es uno de los momentos como, no lo, no lo veía venir. Entonces, recuerdo perfecto esa última jugada en la que, en la que se logró. Ay, me, me parece maravillosa. También hubo una, fuimos a, 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 a un estadio, fui yo a ver al Cruz Azul América, recuerdo perfecto, fue para ahí de septiembre de dos mil, habrá sido dos mil once, seguramente, dos mil diez, no dos mil once, perdieron, perdieron, absolutamente perdieron, pero para mí emocionalmente era un momento como súper importante, y yo estaba como sacando toda la energía de ese proceso tan difícil que estaba pasando en el juego, y entonces me decían, guau, qué apasionada de la América, hasta los del Cruz Azul era como, está así, y yo no sé, estoy bien, no es por eso, pero sigan jugando, ¿no? O sea, ese, ese momento como el que tengo súper grabado, y de nuevo, estar en un estadio, creo que, o sea, porque aparte ni siquiera fue en el Azteca, fue en el Estadio Azul, en el. En el Asigrana. En el, en el, ya, ya perdió Estadio Azul, que aparte me impresionó llegar y escuchar que la porra del Azul, sí es la canción de Cristian Castro. Exactamente. De Azul. Es correcto. Y yo decía, no, o sea, alguien puso una bocina, esto no puede ser oficial, ¿no? Pero no, sí. Efectivamente había, la gente cantaba la canción porque es su porra, y yo, guau, no sé si le pagan derechos a Cristian Castro, pero bueno, bien, ¿no? Entonces, como que ese momento lo tengo como muy, muy grabado, de, de un parteaguas entre el antes y el después de, de, de mi amor por estar en los estadios, eh, y tiene mucho que no voy a un estadio, fui a un partido de México hace como, igual como cuatro años, tampoco fue como tan vivido, o sea, como que era mi primera vez en el Azteca hasta arriba, ¿sabes? En la, como en la última línea, entonces tengo una foto donde estoy con mi chamarra de México y el partido abajo. Entonces, ahora vuelvo a ir a, 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 a la Azteca después de esos, igual como cuatro años que han pasado de ese, de ese partido. Sí. Y siento que ahí voy a sacar otra Polaroid, este momento, porque aparte tengo un muy buen lugar donde tenemos un muy buen lugar. Atrás como del gol. Ok. No sé todavía de quién, la verdad es que no ubico, pero, o sea, sí va a ser un muy buen lugar, va a ser mi primera vez en el, en, en esa parte de la Azteca viendo un partido americano, o sea, me, me llama mucho. Nunca has visto un partido americano en vivo. Nunca, es la primera vez que lo voy a ver. La vez que vino Brady con los Patriots, no recuerdo si ya no alcancé boleto, creo que ya no alcancé boleto. Eh, y pues perdí, fui triste ya, ni modo, ¿no? Y aparte, pues, los Patriots como que tampoco me llaman mucho, son del equipo que no me cae tan bien. Y tengo muchos amigos, pero, pero, no me caen bien. Y ahorita que venía 49ers, dije, pues, está Garópolo. Pues, listo, ya, cerrado, se paga el boleto, se va. Así fue, así fue mi, mi pat de pensamiento. Son los Cardinals, son los 49ers, no, es Garópolo, listo, ahí estaremos viendo un partido. Y va a jugar, si no selecciona, va a jugar. Ay, ojalá. Imagínate. Porque aparte está jugando bien, o sea, no voy a decir guau, pero está jugando mejor, o sea, hasta él está sorprendido, en sus posts lo veo, se sorprende de su, de su forma de jugar, entonces, eso me parece agradable, o sea, creo que vamos a ver un buen partido. Los Cardinals me parecen un equipo bueno, abrach, entonces, pues, a ver, a ver que no se para. Te digo, creo que ahí voy a reconstruir una nueva Polaroid deportiva. Exactamente, porque eso es lo, lo mágico de los estadios, ¿no? Los momentos, pues. Sí, sí. Uno vive que, que te recuerdan, pues, de que, por ejemplo, yo siempre digo que la retrospectiva le da mayor valor a las cosas, como cuando vas a una película, pues, que quizás te emocione de inmediato, pero pasa el tiempo y la vuelves a ver y ya no te gusta tanto, o al revés. Sí, sí, sí. Va a ser que una película a la vez y ya le tomas valor, pues. Sí, depende mucho del momento en el que la veas, o sea, porque puedes ver un partido X y no pasa nada, pero lo empiezas a relacionar con cosas que suceden alrededor y a partir de ahí, o sea, a mí no sé, la NFL me trae muy buenos recuerdos de mi familia, no? Y particularmente de un tío que, que, que ya falleció hace varios, varios años, él encantaba la NFL, ¿no? Y entonces como que siempre estar ahí también me recuerda mucho y me trae mucho así esos momentos de estar en la sala los domingos comiendo que si tu taco placero, ¿no? Este. Y viendo un partido de la NFL. Entonces, eso, eso como que siempre, si le pones ese, ese toque emocional, como que trae mucha, mucha energía bonita. Sí, pues siempre, siempre es mágico ir a un estadio, siempre que uno pueda ir a un partido grande hay que ir, porque. Sí, sí, se puede. O un concierto, yo que soy fan de los conciertos de rock. Ay, yo también, yo también soy muy, al otro día preguntaban si a mí me gusta mucho viajar, a mí no me gusta viajar, y hace poco tuve un viaje de trabajo, me fui al otro lado del mundo y estuve en cinco, seis países, ¿no? De una semana estuve ahí. Una gira, una gira. Gira en Asia, me fui a mi gira en Asia. Ah, tú fuiste a ir a Asia. Fue por juntas de trabajo. Ok. Y y me decían y lo disfrutaste y todo y yo. Eh, pues, o sea, conocí, ¿no? O sea, sí conocí, ay, qué padre, las fotos, y ay, la comida, y muy lindo, países en los que nunca pensé que que iba a visitar, ni siquiera estaban en mis planes de vida, ¿no? Y entonces tengo amigas que les gusta mucho viajar, eh, y a mí no me encanta viajar, o sea, todo el proceso de llegar al aeropuerto, y sacar tus papeles, y cargar las maletas, y oh. Y que luego se te pelen las maletas. Ajá, y luego aparte con todo este tema de COVID, que aparte tienes que, y que te registras tres semanas antes, y la vacuna, y si no te la pruebas, o sea, es un proceso súper cansado, pero por ejemplo, me gusta mucho ir a conciertos, disfruto mucho ir a conciertos, y estar, y escuchar la música en vivo, los festivales, no soy tan fan, a pesar de que justo se viene el corona, y ahí andaré, pero no soy tan fan de los festivales, me gusta más como conciertos, ¿no? Y. O sea, el concierto de un grupo que vayas a ver. Ajá, o sea, no sé, me fui por ejemplo a ver a Karol G, y me hubiera encantado ir a ver a Bad Bunny, no, o sea, soy muy reggaetonera, pero a veces me gustan, no sé, los Backstreet Boys, y Maroon 5, y me hubiera encantado ir a ver a Hot Chili Peppers, no pude, pero Coldplay, sí, ¿no? Y entonces, o sea, como que todos estos conciertos, me encanta llenarme de memorias, y mis Polaroid son más como de conciertos, que de viajes, ¿no? Por ejemplo. Y me está pasando lo mismo con los deportes, como que si generas esos momentos bonitos, y los vas guardando en tu álbum de fotos, en tu cabeza. Ah, ¿y cuál fue tu primer concierto que fuiste? De los Backstreet Boys, el de los Backstreet Boys en el dos mil uno, yo tenía, cálculen la misma edad, pero yo tenía catorce años en el dos mil uno. Ok. Y aparte está muy bonito porque, o me hace llorar de repente esa historia, ¿no? Pero mis papás no tenían mucho dinero para poderme comprar un boleto en el Foro Sol, y aparte a una niña de catorce años, ¿no? Entonces toda mi familia se puso a escuchar el radio para ver si se ganaban los boletos, porque mi papá me decía, no, pues a tus quince años o boleto, y yo, pues boleto, obvio, ¿no? Son los Backstreet Boys. Pero no, claramente decía, no, 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 ¿cómo crees? Entonces todos escuchaban todo el día, yo llegaba y seguía escuchando, ¿no? Y tal, me lo gané afortunadamente. Este. ¿Qué hiciste? ¿Qué trilla contestaste? De que te marcan y te dicen como, o más bien tú marcas, entró la llamada y es como vamos a, si latinas a la canción, ya sabes, de que si latinas en los primeros segundos de la canción. Claro que sonó el primer acorde, yo soy muy musical, y entonces también cantaba y tocaba instrumentos, por ahí atrás está mi guitarra, ahí está mi guitarra toda volteadilla. Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí, entonces yo, yo muy musical, y entonces claro que el primer acorde, el segundo acorde, por supuesto que sabía mi canción era que era Quit Playing Games With My Heart. Y la dije, y el locutor así vuelto loco de exa. Y de guau, ¿cómo lo adivinaste tan rápido? No puede ser, pero ya te lo ganaste. Yo no, o sea, yo temblaba, sabes, yo así de no es cierto que me lo gané. Pues catorce años, adolescente. O sea, ahora que yo tengo un, tengo un hijo de diez años, ¿no? Sí. Y yo pienso, y mis papás angustiadísimos se quedaron esperándome afuera del foro sol, ¿no? Fue como en el concierto chiquito, no, 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 fuera del foro sol. Como las tardiadas, ¿sabes cuenta? Ajá, una tardiada, bueno, fuera, pero no. Catorce años en el foro sol. Yo lo pienso ahora y digo, oye, mamá, ¿cómo me dejaste entrar al foro sol de catorce años yo solita? O sea, y me decían, bueno, pues ahora ya nos entiendes, ¿no? Pero vaya, era, era otro México, ¿no? Exactamente. Y este, y pues bueno, nada, fue mi primer concierto grande, masivo, y yo vuelta a lo que, o sea, igual, ahorita me pregunta, cierro los ojos, y veo perfecto el Black and Blue, los Blacksburg Boys, ahí adelante. Y le prometí a esa Verónica en ese momento de mi vida, algún día los voy a ver hasta adelante, algún día los voy a volver a ver, ¿no? Pasaron años y apenas, antes de la pandemia, justo el año de la pandemia, el 2020, vinieron a México otra vez, todos juntos, y me pagué mi boleto a Monterrey, de hecho fue al de Monterrey, y tengo ahí mis fotos, y hasta adelante, o sea, primera fila, Nick Carter cantándome acá, ¿sabes? Así, y yo llorando también, así de, no puede ser, estoy aquí enfrente. Es que no envejecen los bastidores, no sé cómo, no sé cómo le hacen los amigos. Son unos dioses, es que ellos son dioses, pues, es que son, está ya Olimpo, ¿sabes? Es bien diferente. Nick Carter está igualito, la verdad. Está mejor, honestamente están mejor ahorita, sí hay un par que ya se les ve el HD, o sea, ya, yo digo. No, es que. En mi Instagram tengo fotos y videos de, de, de ese concierto, y sí hay fotos en las que, no sé, AJ se acerca mucho como a la cámara en la que lo estoy grabando, y sí, ya se le ve, o sea, ya no pasa el HD tan fácil, entonces. No, ya no, ya no. Ya, pero, vaya, dicen por ahí la frase, el tiempo no acaricia, ¿no? Entonces, pero, pero, vaya, bailan súper bien, cantan increíble en vivo, entonces, sí fue como, como romper ese milestone de, híjole, lo logré, ¿no? Vine aquí, los vi, los, los, los pude conocer como tan, tan, tan de cerca, y recordar ese momento en el que estaba yo a la mitad del estado, porque claro que eran de, de estación de radio, no son hasta atrás, pero tampoco son hasta adelante, ¿no? Es como la mitad, pues. Ajá, como la mitad, como donde está la torre de las luces, para los que van a conciertos. Es correcto. Los que van a, donde está la torre de las luces, me acudió perfecto de la zona, ¿no? Entonces. Sí. Que digo, ya ahora que voy a festivales y Sofía, el último del Tecate, no, el Pal Norte me hubiera encantado, el Tecate que fue aquí en, en la Ciudad de México, el emblema. Y yo ya estaba sentada, yo ya estaba sentada en una banquita, ya para el segundo día, yo dije, esto no es para mí. O sea. Ya la juventud, ahí. Ya, no, o sea, sí, el primer día, porque estuvieron los bags, y los vi de lejos, ya, yo dije, yo ya no me voy a apretar, ya los vi hasta adelante, yo hace dos años, ya, basta. Este, y, y, y vi a Juan Estefani sentada en la zona de comidas VIP, yo así de, desde acá, hija, yo te veo, así, comiendo una hamburguesa o algo que me estaba comiendo, porque ya no, ya uno ya no aguanta, ya no está tan joven. Ya hicieron el cálculo de que en el 2001 tenía 14 años, o sea, eso fue hace muchos años, hizo muchos ayeres, entonces, sí, pero me siguen encantando los conciertos. Para mí la música es algo que, o sea, no hay día que no esté yo con música, ¿sabes? Y mi colección audífonos, y estoy siempre buscando como la mejor calidad de, estos audífonos son para jugar, y estos audífonos son para música, y estos son para, o sea, porque me gusta mucho la calidad de audio. Sí, es lo importante, pues, la experiencia, yo también soy un enfermo en los conciertos, yo cuando puedo, voy. Eso, pero de qué música. Yo soy rockero, mi página se llama Rock Gold, pero yo estoy abierto, yo estoy a punto, yo yo vivo en Guadalajara, entonces, cuando vinieron a los Bastard Boys, estoy a punto de ir, pero no, se canceló todo al final. Showsazo, papá. Pero no soy tan radical de que no, no los quiero ver, por ejemplo, los Bastard Boys, con unos amigos, pues, se prestan. Sí, se disfruta, se disfruta porque todo el mundo se sabe las canciones. Es correcto, sí. En el Tecate Emblema veía a esa gente que claramente sabía las canciones de Bastard Boys, que que no hubieran ido a un concierto, pero lo escucharon ahí, decían, ah, claro, comence a everybody, ¿no? Y te pones a bailar, y antes en el en el modo enfermo, pues, ya como. Hay, hay un, hay un meme de este Richo Farrell, del del comediante, que está como en un concierto y está así todo viajadísimo, ¿no? Y está bailando, yo soy esa persona, o sea, yo soy esa persona que está bailando, gritando, cantando, me acabo la voz, porque pues a eso voy como a sacar toda esta esta energía, ¿no? Ahora que también vino, fui a ver a Karol G, un gran show, me encantó muchísimo, y igual gritando como enferma, pero sentada, o sea, si estuve desde, de que desde los lugares de sentadita hasta adelante, sí, muy mona, yo ahí pagando mi VIP, pero sentadita, ¿sabes? De que aquí. O sea, ya la juventud ya la dejaste. Mira. Que que se que se estrellen ahí. Claro, que yo se aviente, no, a ver, claramente mientras bailaba, bailaba y cantaba, yo estaba arriba brincando, se iba a cambiar. Ay, creo que me fui. Hola, hola. Ay. 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 Hola. Hola. Ya, y yo. ¡Ya volvimos! Yo sí dije, no sé si me fui, nos fuimos, yo seguía poniendo cara de todo está bien. No, yo chequé el internet, dije, porque hace dos. Acá también, porque te podía contestar, dije, no sé qué pasó. Sí, yo también. Mercurio retrograda, o no sé, algo así, esas cosas donde no tenemos la culpa nosotros, hay que echarle la culpa al universo. Es correcto, es correcto. Está buena la plática, pero volvemos a lo mismo ya para hacer los conciertos, es algo mágico, como ir a un evento masivo, pues. Siempre, siempre. La masividad nos llena de energía, y pasa que hay gente que se llena conviviendo con mucha gente. Yo soy al contrario, ¿no? Como que yo me dreno cuando convivo con gente, pero los conciertos me dan para arriba así durísimo. O sea, puedo ir yo sola, no tengo ningún problema en ir yo sola, pero me dan para arriba siempre los conciertos. Me llenan de mucha energía. Sí, la verdad, sí. Sí, es algo muy importante. Pero a ver, a mí me encanta tu nombre, Natsuki Gamer. A ver, ¿por qué Natsuki Gamer? Como podrían imaginarse, y por el gamer, obviamente, aparte de ser gamer, era otaku en aquellas épocas. O sea, no solo me gustaban los Backlit Boys, y aparte yo era emo, además, me gustaban los, me gustaba el anime y los videojuegos y todo. Y entonces, cuando comienza a salir los perfiles en internet, y yo empecé a escribir en un blog, porque siempre me ha gustado escribir, y empecé a estar en un podcast de una revista que se llamaba Conozca Más. Ya no existía la revista, pero bueno, había, tenían su versión en línea, que se llamaba Toque de Queda. Y entonces, pues, yo escribí ahí, en Toque de Queda, y cuando empezó a salir, el, oye, pues, ¿qué nombre vas a usar? ¿Qué tag vas a usar? Pues mis papás me decían, oye, pero no uses tu nombre verdadero, porque, pues, claro, en las noticias, el internet roba gente, ¿no? Eso pasa más ahorita que antes, pero bueno, roban identidades. Entonces, ya estaban previniendo, y pues entonces dije, ok, no me voy a poner mi nombre real, no me voy a poner un nombre que, empecé a buscar nombres que me gustaran como en japonés, porque igual, siempre me ha llamado muchísimo la atención la cultura japonesa, por el anime, obviamente, ¿no? Y entonces, pues, encontré Natsuki, que me gustó muchísimo, que significa como energía del verano, o energía que fluye del interior. Entonces dije, ay, este, así, literal, me puse como a buscar, ¿sabes? Es como cuando tienes un hijo y empiezas como nombres de niño en japonés, nombres de niño en japonés. Entonces, Natsuki me llamó, o sea, dije, me lo voy a poner Natsuki. Y antes era Natsuki, guión bajo, gamer, ¿no? Y pues ya con el paso del tiempo evolucionado, y ya se logró juntar el Natsuki gamer todo junto para, porque aparte, en toque de queda, hablaba yo de videojuegos también, entonces, y lo combinaba con mi profesión en ese momento, con lo que estaba estudiando, entonces era videojuegos, y era la mente, y nada, pues de ahí me surge mi nombre de Natsuki gamer. Y hasta la fecha, todos, obviamente ya hay muchísimos usuarios, a mí me tocó entrar a un Twitter vacío, donde todavía tenía, por ejemplo, no había timeline dividido. O sea, cuando yo entré a Twitter, era un solo timeline y no ponías arroba. Entonces, contestabas a la persona que estaba arriba. Si me voy a mis primeros tweets, o sea, como que hablan nada. Pero en realidad estaba hablando yo a alguna persona en particular, en algún momento, pero no había tags, no había arrobas. Entonces, me tocó como apartar mi nombre de Natsuki gamer, y a partir de ahí, todas mis redes sociales siempre han sido Natsuki gamer, o Natsuki gamer MX, que te digo que las últimas, TikTok, fanpage, pues también tuvieron que ser MX porque ya no había opción. Ya solamente tenía, ya estaban ocupados los Natsuki gamers como por mil personas. Pero así surgió, así surgió, es un nombre muy chistoso, muy característico. Pero a ver, ¿cómo has visto la evolución del internet de los últimos 20 años para acá? Tú que has vivido el proceso, ¿es mejor ahora o antes, que no se usaba antes o cómo? Yo creo que tiene como, ha evolucionado bien, pero creo que ahora hay una sobreexposición a tantas formas de contenidos. La gente está tan necesitada de mostrar su contenido de diferentes formas, que entonces, no sé, acaba de salir una nueva red social que yo no conocía hasta hace poco. En lugar de TikTok, no recuerdo cómo se llama, pero TikTok la está promocionando, ¿no? Y entonces es como instantánea, como que dices, ¿qué está pasando en ese momento? O sea, están intentando evolucionar tanto que como que ya nada perdura. Sin darte cuenta que, por ejemplo, durante la pandemia estuvo de moda los podcasts. Y entonces pareciera que era algo súper nuevo. Y pues yo, por ejemplo, comencé haciendo un podcast con mis amigos en toque de queda. Entonces, como que siento que están volviendo otra vez como la moda de los pantalones acampanados que acaba de regresar, ¿no? Exactamente. Ajá, regresa y estamos muy en este, como añorando volver a regresar a las cosas que eran básicas y que funcionaban, ¿no? A ver, a mí me sigue encantando escribir. Ya no tengo un blog, pero entonces ahora lo hablo más. Y entonces teníamos los podcasts y los videocasts. Y te digo, creo que la gente ha dejado de consumir contenido porque hay demasiado contenido. Hoy, ¿Hola? ¿Ya? Hola. Ay, ya, de nuevo. ¿Qué está pasando? No sé, no sé. Porque aparte mis cosas siguen funcionando, no sé. Sí, a mí también. Yo tengo mi plan B. Ah, perfecto. Entonces, como que sí funciona y veo que todo bien. ¿Qué está pasando? Perdón, pero creo que sí, tengo que... Hay mucha gente en la fiesta y ya en el internet ya es como que ya es demasiado. Sí, sí, siento que es demasiada información, pero también la gente está pidiendo a gritos tener información muy personalizada. ¿Por qué? O sea, como... Es que a mí no me... No sé, por ejemplo, TikTok no me encanta, pero ¿qué tal un TikTok en el que puedas mostrar lo que estás haciendo ahorita? Ah, bueno, eso sí puede ser, ¿no? Entonces, o sea, como que es esta búsqueda constante de cómo adaptar a la gente porque hay tanta información hasta que dan con la adecuada... Digo, no sé, los que siguen perdurando son Twitter y Facebook. Y aún así han tenido evolución. Entonces, o sea, no satanizo, no soy esa tía que se la pasa satanizando. De mis tiempos era mejor. Pero sí había cosas que estaban más padres. No sé, Tumblr, siempre me gustó Tumblr. Era muy fácil compartir contenido ahí y había imágenes, videos y textos y tags. Y era muy maravilloso. Y entonces, pues, como que evolucionó y por eso a lo mejor yo soy una tía de las que les gusta más Instagram que alguna otra red social, ¿no? Porque me gustaba siempre publicar imágenes y texto, imágenes y texto. Pasa, como que la gente va encontrando sus lugares y van mejorando. Exactamente. Siempre el internet hoy en día, pues, ya es parte de nuestras vidas. Para bien o para mal, ahí están. Ya no podemos vivir sin internet, menos ahorita. Nos desconectamos un segundo y... Ah, ¿qué está pasando? Sí, ya nos friqueamos, ya como que ya no sabemos qué hacer. Pero a ver, mande. No, 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 no. Digo, justo iba a eso, ¿no? Como que no, no, no encontramos la forma de solucionarlo cuando antes podíamos sin ello, ¿no? Exactamente, como que antes nos quedamos sin internet, no pasaba nada. Pues, la vida sigue. Sí, a mí me dejaban conectarme a internet en las mañanas. O sea, yo para hacer mi podcast y mi blog, porque claro que te conectabas al teléfono, ¿eh? Sí, soy así de adulta mayor. Te conectabas al teléfono para poder rascarle la todito card. Y entonces, claro. Tus cien pesos de saldo. Por supuesto. ¿Cómo se supone que iba yo a utilizar el teléfono? ¿Qué tal que algo se ofrecía? Decía mi abuelita en ese momento. Es correcto. Entonces era como, no, pues a las once de la noche, conéctate ya cuando ya casi nadie va a hablar. Entonces, de once a dos de la mañana, estaba yo conectada, disfrutando y digo, afortunadamente soy ese tipo de ñoña que me gustó ese contenido y por eso como que mi carrera la desvía hacia allá, ¿no? Ah, no, pues, pues es que es la evolución, pues, de los últimos años, nosotros ni nos damos cuenta y existían páginas y páginas y Facebook y los correos y uno ya no sabe en qué, es como estar en el multiverso de la locura, literal, o sea. Exactamente, de multiverse of madness, y así como Doctor Strange, vamos a empezar a brincar entre universos, a ver cuál llegamos. Exactamente, ya al borde de la locura, pero a ver, vamos a adentrarnos a la, a uno de los temas centrales de la plática entre tú y yo. Venga. Nuestro duelo el próximo domingo, la gira en la dios de Tom Brady, porque ya el amigo, yo creo que ya se nos va, porque tiene que resolver varias broncas que tiene, personales. Oh, por las broncas personales, ahora se va a dedicar más tiempo al trabajo. Eh, o quién sabe, o sea, tú, tú, tú esperabas que Brady fuera a jugar con los bucaneros, ¿o no? Era algo que no veías, o sea, cuando te dijeron, Brady va a jugar con los bucaneros, ¿qué pensás? ¿Es una broma o qué? No, no, para mí muy triste, porque aparte, yo, yo era de esas personas, como lo dije hace rato, que a mí no me caen bien los pads. Me parece un equipo muy pretencioso, es la palabra que quiero utilizar esta noche, pretencioso. Y Brady era muy pretencioso estando en los pads, o sea, hay que ser bien francos, y para los que están allá, allá afuera, el Brady de los pads no es el mismo Brady de los Bugs, honestamente, ¿no? O sea, la forma en la que se comporta en el juego, la forma en la que se comporta en el campo, fuera del campo, es totalmente diferente. Entonces, yo era un anti-Brady, yo lo odiaba, porque justo tengo uno de mis mejores amigos, es Pat, y tú siempre discutas, pues, ay, es que Brady, ay, pues, claro, ¿no? Otro anillo, eh, 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 eh. Cuando se anuncia que llega a los Bugs, yo estaba como avestruz con la cabeza en la tierra, o sea, así como, no puede ser, y, y me molestaba, porque aparte, la gente me empezaba a juzgar, y eso lo siguen haciendo, eh, diciendo como, eh, claro, pues, es que le vas a los Bugs, porque todavía sigue ese estigma de cómo a las mujeres les puede gustar el NFL, ¿no? O sea, eso no, es porque, pasa, pasa muchísimo, y yo, bueno, pues, pues, nos puede gustar el deporte, de verdad, pasa, o sea, sí, sí se puede, eh. A ver, porque aparte, parece ser que uno no puede hacer un comentario como, pues, es que Garópolis está guapo, que es una descripción como de el agua moja. Exacto, es correcto, es correcto, sí. O sea, hombres, mujeres, niños, todo mundo lo ve y dice, está bien, o sea, pero entonces, si haces un comentario de eso, es como, ya ves, te dije que era por eso, y yo, pues, pues, no, o sea, solo estoy escribiendo que está guapo y punto, ¿no? O sea, aparte de eso, disfruto el juego. Entonces, con Brady pasaba lo mismo, y, y, pues, luego, siempre como que llegan y como de, ah, le vas a los Bugs, pero por Brady, y yo, no. O sea, siempre tengo que aclarar esta historia de que a mí no me caiga bien Brady, ya, ya, y que me gustan los Bugs, de, ta, 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 para que como que digan, ah, claro, entonces sí le gusta la NFL. O sea, es muy triste de tener que estar justificando por qué le vas a un equipo, ¿no? Y, pues, bueno, Brady llegó, y yo dije, pues, a ver qué trae. Y empieza a ser relevante, y en mi corazón, porque aparte también conseguir para hacer un área de los Bugs, una playerita o algo, bueno, pues, era imposible. Y a la fecha sigue siendo medio imposible, menos, con el, después de que ganamos el Super Bowl, o sea, yo tenía de que una playera, una gorra, y que me tardaron en llegar como tres, cuatro meses, porque, pues, claro, todo viene de Estados Unidos, todo viene de Florida, y aquí en México, pues, decías, le voy a los Bocaneros, y era como de, ¿quién? Existen. Existen, exactamente. Ah, o sea, es como de, claro, ¿no? Salen de Steelers y San Francisco, los Cowboys, Raiders, ya, ¿no? O sea, se acabó. Entonces, pues, bueno, somos muy poquitos los Bocaneros en México, yo creo que ahora ya somos más. Este, yo siento en mi corazón que ya somos más. Todo por Nick Carter, Nick Carter, todo por ti. Obvio, Nick, aparte tiene una foto preciosa donde están todos sus hijos con sus mini playeritas y jerseys de los Bucs, y yo, uy, son tan pequeños y perfectos. Sí, es por él, todo es por él, afortunadamente. Y está bien, ¿eh? O sea, yo siempre he dicho que, por ejemplo, mi segundo equipo son los Raiders. Entonces, son los malosos, y ahí, híjole, o sea, porque también pasa que, contrario al fútbol, siento, en la NFL sí puedes como tener diferentes selecciones, sobre todo, pues, por esta parte del fantasy, en el que también ves jugadores, no necesariamente equipos, este, y si es como de, bueno, pues, vamos a ver este partido, a ver quién gana, pues, ojalá ganen los Raiders, y, o sea, por ejemplo, Steelers, nunca he pensado de eso de ellos, y pues, híjole, una pena, de verdad. Ni modo, ni modo, ni modo. Y, ojo, vivo con un Steeler, ¿eh? Que eso pasa, sí, el señor de este hogar es, es Steeler, y, bueno, de no soportarse este domingo va a haber duelo en esta casa. ¿Y qué apostaron? ¿O qué apostaron? ¿O qué, 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 qué va a pasar? No hemos apostado nada, y siento que es porque él es muy inteligente, porque sabe que va a perder. Bueno, no sé. Fíjate, o sea, justo trae esa conversación, porque al final del día, la estadística, todas las temporadas pasadas. Es que la NFL, no, no, es la liga más impredecible del mundo, o sea. Ay, siempre, siempre hemos perdido, no siempre, pero la verdad, ustedes casi siempre han ganado. O sea, cerramos la temporada pasada, el último partido, perdiendo contra ustedes. Entonces, o sea, puedo decir, no sé, no quiero cantar victoria, y mejor lo voy a dejar así, mira, ahorita estoy trabajando, no le voy a decir nada. Pero vaya el domingo y te voy a decir, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? Sí, siento que sí va a pasar, a lo mejor un six, por ahí aposté con un amigo en Twitter también, un six de chelas, dije, va, órale, órale, confiando en mi equipo. ¿Apostamos un six, tú y yo? También, sí, es cierto. Una chela. Las chelas, sí, el six fue con mi amigo que también conozco de Toque de Cá, por ejemplo, lo recuerdo perfecto, al buen Chesbor, pero sí, también, unas chelas, por supuesto. Unas chelas, ¿por qué no? Pues capaz. Que se ve, ¿estás en Guadalajara? Me voy a Guadalajara, claro que sí. Algún concierto va a haber, que son muy buenos allá los conciertos. Entonces. De hecho, ando viendo si la próxima semana voy a ir a ver a Guns N' Roses, entonces. Ay, qué cierto. No sé, yo creo que voy a ir de última hora, entonces vamos a ver. Todavía hay boletos, todavía hay boletos, no me digas. Todavía hay boletos para ver a Guns N' Roses. No sé, yo me, yo, es tan carísimo, también Guns N' Roses se pasa de lanza porque cinco mil pesos, no es para tanto, o sea, yo soy tranquilo, o sea. No, es que, es que sí pasa, o sea, a ver, yo, por ejemplo, me gusta ir a conciertos, no sé, fui al de Michael Bublé, hasta arriba, en el, ¿cómo se llama este lugar? En la Ciudad de México, en el Foro Ciudad de México. La Arena. La Arena Ciudad de México. La Arena Ciudad de México. Que aparte está como parada, ¿no? Entonces yo tenía miedo porque yo sentía que me iba para abajo, o sea, está así, ¿no? O sea, te ves así. Sí, 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 pues como de básquet, ¿no? Así. Sí. Este, y lo fui a ver hasta arriba y me arrepentí. También a Adele, la febra hasta arriba y me arrepentí. Adele fue en el Palacio de los Deportes y me arrepentí. O sea, porque sí hay lugares en los que sí necesitas una muy buena posición, desafortunadamente, pero hay unos a los que solo vas a escuchar. Creo que Guns N' Roses puede ser uno de esos que solamente vas a escuchar. O sea, el show de repente se ve muy bien desde lejos. Yo tú, por ejemplo, cuando vinieron con el 360, estuve hasta abajo en la garra, ¿sabes? Así, hasta abajo. Ah, la garra, yo también estuve ahí en la cancha y todo impresionante. Y las mejores fotos fueron de los que estaban hasta arriba. Y yo. Ah, porque ves toda la estructura. Bien padre, ajá. Entonces dije, híjole, pues hubiera estado bien padre, podía estar hasta arriba. Igual cuando vinieron para el Joshua Tree, estaba yo hasta adelante también, estábamos hasta adelante. Y unos amigos se quedaron hasta atrás y yo no veía las cosas que ellos veían en el escenario, ¿sabes? Es como toda esta magicness que había. Entonces, o sea, sí hay lugares, de repente depende del concierto, que se agradece un poco estar en medio o atrás. En Coldplay, por ejemplo, estuve en medio y se disfrutó muy bien. ¿Fuiste a la última gira? A lo último de Coldplay, qué maravilloso estuvo. De verdad, un gran, gran concierto. O sea, wow, un gran concierto. Son muy buenos en su show. O sea, creo que el show es lo importante y me ganaron muchísimo. Yo no era tan fan, pero una amiga me dijo, vamos, vamos, no sé qué. Y yo, bueno, está bien, vamos. Y sí, se ganó muy bien. Sí, trae muy buen show ahí Coldplay. Muy buen show. No pude ir a la última, yo los fui a ver al 2010. Claro. Y me gustó bastante cuando, ya ahorita ya es puro, yo no sé ni qué estilo de música toca Coldplay. Ya me perdí. Es como popzoso, ¿no? Es que. Pero como que le tiene como de todo, de todo. El problema es que, bueno, no problema, pero siento que hay una mezcla tan bonita de música que por eso puedes tener una combinación entre Ed Sheeran y J Balvin, ¿no? Porque hay una como este momento en el que la música se está encontrando y está dejando que surjan como nuevos ritmos. Entonces no está tan etiquetado de, uh, esto es pop, no, y no le muevas, ¿no? O sea, uh, no, esto es reggaetón, no, o sea, no, no le muevas. A ver, claro que hay segmentos, entonces no voy a ver a Ed Sheeran en el Flowfest, que me lo voy a perder, pero bueno, hay como tres objetoneros que quería ver nada más. O sea, entonces pasa que se están como mezclando estas ondas muy bonito, siento. O sea, por ejemplo, se viene ahorita el Corona Capital con My Chemical Roman. Entonces la emo que está en mí, por supuesto que voy a ver. Vas a ir, obviamente, tienes que estar presente. Claro, o sea, yo estoy así cantando Helena, siendo una niña de secundaria con manguitas de rayitas. Manguitas. Era esa persona con manguitas de rayitas. Entonces, sí, sí, qué maravilla. Y ahora que ya también va a regresar Blink-182. Ah, sí, ya, 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 ya viene, ya regresa. Siguiente año. Siguiente año, ya. Empieza en México, de hecho, empieza en México los conciertos, entonces. Ya vas a ir, por supuesto. Cuídense, sí, claro, 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 claro. Yo estoy enojado porque yo quería, porque un amigo también es muy fan de los Blink-182, yo lo haría por él porque él sí es fan a morir, pero no van a venir a Guadalajara, y no sé por qué, van a tocar como en Tijuana, van a tocar en Monterrey. Empiezan en Tijuana, luego van a Monterrey. Y van al DF. A la Ciudad de México también vienen. Nos despreciaron, malditos. ¿Qué es? No sé por qué. Yo no sé, a ver, se salió, surgió el rumor de que iban a estar en el Pal Norte. Por eso iban a Monterrey, o sea, no necesariamente porque fueran a visitar todo. Por ejemplo, mi hijo es muy fan de Gorilla, pero muy fan, y estoy muy agradecida con la vida porque es un niño de 10 años que le gusta la buena música. Ok. Y quería ir a verlos, y solamente fueron a Monterrey, y a Puebla, algún de esos shows como, igual como festival. Ok. Entonces también lo estoy esperando, ¿no? Como de, ay, no, es que hay como grupos que solamente deciden ciertos estados y dicen, y no más. Y pues es bien triste, ¿no? No, somos raras las giras, a veces con las ciudades ni sabes por qué. Ah, digo, supongo que es costos. Yo creo, eh, no sé, sí. Por ejemplo, Coldplay, por ejemplo, el Acron, donde tocaron, es un estadio muy raro porque es muy difícil de llenar. Ok. No lo llenan, es muy difícil, no sé por qué, por ejemplo, ha habido conscientes en el estadio de Jalisco, de que sí se llena. Ok. Pero el Acron, no, por ejemplo. Es el que está como en una, no es el que, no, ese es el Telmex, ¿no? El Telmex, el auditorio Telmex. No, el Acron donde juegan las chivas, el estadio de las chivas. Ah. El Acron, entonces, por ejemplo, estuvo Paul McCartney, lo llenó, lo fui a ver a Elton John, no lo llenó, pero estuvo como desbalagado, o sea, sí había gente, pero como que todos estaban desbalagados, pues. Sí, 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 como de que para que los pasen para la foto al menos, ¿no? Es correcto, entonces, con Coldplay, eso sí lo llenaron, entonces, es como que, ay, para que sí lo llenen. Sí. Porque está en el otro estadio más chiquito que está el 3 de marzo, donde también hay conciertos, pero es más chico, pues, es como de. Es como acá que, o sea, la gente que llena Foro Sol, dices, guau, pero los que llegan a la Azteca, que a mí de repente como que, claramente, no sé, de espacialidades, ¿no? Pero yo digo, ay, pues ahí más o menos se la llevan, ¿no? Pero no, sí, es mucho más grande la Azteca, por supuesto. Sí, imagínate. Y es enorme, ¿no? Entonces, sí ver un Azteca lleno, por ejemplo, me interesaría mucho en un concierto, como pasó con YouTube. O sea, YouTube, el concierto que fue ahí, el 360, híjole, qué bendición. Qué belleza. Fue maravilloso estar ahí. Sí. ¿Es otro momento pólar hoy ese? Es otro momento pólar hoy, exactamente. Exacto. O sea, ese momento en la garra, y tengo ahí mi foto, así como yo, muy feliz. Este, de hecho, ahí conocí a, yo no tenía mucho conocimiento de Snow Patrol. Ah, sí. Que también como que aprender de nueva música, por ejemplo, cuando fui a ver a Radiohead, yo los fui a ver porque me invitaron, en aquel momento noviecillo que tenía, me invité a ver a Radiohead. Y yo, ah, pues vamos, me conozco como que dos, ¿no? La de Kripp, que fue la última vez que cantaron Kripp. En ese concierto, no, en ese concierto fue la última vez que cantaron Kripp. Y estuvo Kraftwerk, de teloneros. Y entonces me volví así, fan, hacer rima de Kraftwerk, y de toda esta onda de que fueron los padres de la electrónica y todo. Entonces, bueno, o sea, como que conocer también a los teloneros y disfrutar de inicio a fin el concierto, para mí es así. Ahora con YouTube, en el Joshua Tree, fue Noel Gallagher, uno de los Gallagher. Noel Gallagher. Sí, fue Noel, ¿no? Creo que fue Noel. Fue Noel Gallagher. Maravilloso también. Es que yo iba a ir porque yo soy mi banda favorita, mi banda top, mis héroes, que los voy a amar por los siglos de los siglos, amén, es YouTube. Claro. Yo los fui a ver, yo los fui a ver en el 2006 y en el 2011, y yo iba a verlos, pero a última hora me surgió un problema personal y no pude ir, con el boleto ya comprado. No. Entonces, y además el Joshua Tree es de los discos que más me gustan, entonces. El Joshua Tree, te juro, así, fue muy mágico. Yo, la verdad, es que el papá de mi hijo es, este, es fan de YouTube. ¿Youtuneano también? También, sí, 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 pero de los que se iba todos los días a los conciertos, todos los conciertos iban, ¿no? Sí. Entonces, al de, al de tres sesenta, fue todos los días al concierto. ¿Son las tres fechas? Ajá, fueron las tres fechas, y yo fui a una de esas, ¿no? Y entonces él me dijo, no, yo tomé el concierto desde acá, desde acá y desde acá. Y yo, bueno, pues yo, entonces, ¿a quién me dio, no? Entonces, sí, a ver, ahora que me mandó una foto, me dice, ya viste que Bono va a dar una gira por su nuevo libro, o something like that, y yo, pero ¿por qué no gira de YouTube? Y él se me acaba de decir, bueno, pues, ¿por qué Bono? Y yo, ah, bueno, está bien, sí. O sea, sí, ustedes los conocen. Ah, se clava, se clava, sí, como que. Súper clavado de YouTube. Y digo, a ver, su banda favorita, y así como yo con los Backstreet Boys, me siento un poco banal al decirlo. Pero también YouTube a mí me parece mágico. O sea, me encanta YouTube, también soy muy, muy fan. No al nivel de conocer toda la vida de Bono y de la banda, pero, pero sí, me fascina. Me fascina YouTube a todos los conciertos a partir del 2011 e ido, eso sí. Es que hay bandas que te dan click, pues, que hacen click. Es lo que yo, yo lo comenté en un podcast ayer con Andrea, porque Andrea es la que le va a los Giants. Sí, 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 la vi. Y haz de cuenta que no le va a un equipo NBA, pero tiene que haber algo que haga click contigo, o sea, no es que digas que, que le voy a este equipo porque gana, porque también influye, que gana campeonato, que juega muy, juega muy bonito, está muy guapo el pobre bag, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ver algo más que te haga click, que no, que no, por ejemplo, tú lo comentaste, me robaste la pregunta, de hecho, pues, fue por Nick Carter, tú le vas a los Vox porque fue como tu referencia, pues. Sí, sí, sí. Y entonces buscabas algo que, y después ya te, ya dices, como, ese es mi equipo, y ya después ya. Ah, lo vas moldeando. Lo vas moldeando, es correcto. Mi hijo me dice siempre, yo le voy a los Vox como tu mamá, tampoco, no es tan fan del deporte, pero lo escucha, está, y me dice, yo le voy a los Vox también, y yo, ok. Y fuimos a buscar una gorra, porque me dice, quiero una gorra, mami, bueno. Digo, mira, qué tal de la NFL, perfecto. Claramente no había de los Vox, claramente. Y entonces vio la de los, la de San Francisco. Y le digo, mira, pero está esta otra, como de gamer, y esta otra, me gustó la de los 49ers, ¿me la puedo quedar? Y yo, sí, mi amor, claro, agárrala, por supuesto. O sea, como que de repente puede ser colores, puede ser algo, y entonces él anda feliz por la vida con su gorra de los 49ers. Me dice, no, pero, o sea, a mí me gustan los Vox. Y yo, sí, tranquilo, jamás lo voy a presionar a decirle. Así como a mí nunca me presionaron a decirme, ¿esta este equipo? Yo tampoco, yo tampoco, pero sí, sí, cuando, cuando vi cómo vio la gorra y dijo, me puedo caer con esta gorra, es que esta me gustó, y yo. Es que a veces le vas a un equipo por las cosas más. Claro. Inimaginables que te puedas pensar. Sí, 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 es correcto. Hay gente que es muy clavada con las estadísticas y con estos jugadores, pero hay gente que te transmite algo, pues, que hace ese click, que no tú lo puedes, ¿cómo te dices? Descubrir, o no sé la palabra, no sé la palabra para definirlo. Sí, como que no puedes, no puedes como, ajá, como identificarlo correctamente. Es correcto. Expresarlo correcto, pero al final del día sabes que hay algo, así me pasa a mí con los Vox, ¿no? Es como, es que hay algo, es el estadio más bonito, en mi cabeza y en mi corazón, claramente no es el estadio más bonito, pero, o sea, yo sí, pero vean el barco, vean, de igual de mis goals en la vida, sí es viajar a conocer el estadio de los Vox, ¿no? Entonces, poder estar ahí en el barco y poderlo ver desde arriba y maravilloso, pero, pero como que no toda la gente lo entiende y cada persona sabe por qué le va, o sea, sabe por qué o le va a un equipo o le hace click algo o le gusta la música, ¿no? O sea, a mí, de mis momentos, sobre todo, es justo escuchar música, cantar, manejar y cantar, o sea, para mí es como este commute moment, ¿no? De, de trasladarte de un lado a otro y ir manejando y poner música a todo volumen y cantar. Es así, lo más mágico como pueda pasar. O sea, yo en la vida quería ser locutora, entonces. Es que tienes como, tienes como la, la, la pinta. La vida es. Exactamente. Regresamos a Exa. Exactamente. Siempre, en mi cabeza, siempre yo quería ser locutora, pero la, yo quería estudiar locución y la carrera de locución, yo siendo una niña de Ecatepec, que nací, crecí allá, la carrera de locución en la UNAM, porque hay carrera de locución, o en ese momento había, estaba en Xochimilco, tú crees, entonces mis papás como, claro que no vas a estudiar, eso está hasta allá, o sea, no hay forma. Hasta el otro lado, ¿qué haces? Jamás, no hay forma. Entonces, siempre me quedé con esa cosquillita y por eso a mí los podcasts me encantan, ¿no? Y grabar podcast para mí era mi momento favorito y tenía un podcast, teníamos ahí nuestros buenos escuchas y, o sea, siempre me gustó como estar en estas estaciones de radio por internet y poner música y expresar lo que sentía, como que la voz para mí era algo súper importante y desde siempre, desde chiquita, o sea, entonces escuchar el radio para mí era como hacerme click y todo el día hacía tarea y mi música y, este, me va, mis programas favoritos en TV, ¿no? Entonces era como, así era, así era yo. Es que la radio en sí es, es, es mágica porque no te sientes solo. Sí, sí. Siempre como puedes sentirte solo, pero tú prendes la radio, por ejemplo, yo en, en tu casa, en mi casa. Gracias. Yo tengo la radio prendida, aunque no la escuche, pero es porque me siento yo acompañado. O sea, quizás no la pele la radio, no sé qué están pasando. Pero son reggaetón. A mí me gusta el rock y el metal, lo que tú, pueden pasar reggaetón una hora, pero como que te sientes acompañado. Esa es la magia de la radio, pues, que no te sientes solo, pues. Sí, sí, sí. Que estás, estás ahí y sabes que hay algo escuchando, hablando, ¿no? Igual cuando manejo que no, por alguna razón mi, mi música no agarra o no estoy en mood. Las noticias. Y. Lo que sea. No es comercial, pero W Radio, lo que, lo que sea, ¿sabes? Pero que esté alguien ahí así como hablándome, escuchando. Y yo, por ejemplo, tenía un crush máximo con un locutor que ahora es comentarista en Fox y es bien, no me acuerdo que se llama Christopher Nigel. Ok. Y, y para los que son de mi época, ¿verdad? Él era, tenía la voz igualita a Olayo Rubio de Radioactivo. Ok. Entonces, como que las voces para mí eran, híjole, identifico a la gente, ¿no? Y entonces volteo yo así como, ah, ya está hablando tal, o está diciendo esto, o, y siempre estoy como identificando por medio de, de, de mi oído. Siempre lo tengo como muy desarrollado por toda esta parte musical que tengo, ¿no? Entonces siempre para mí escuchar algo es muy, es muy bonito. O sea, me enamoro por medio de las voces. Siempre. Ah, bueno. Así. Y ahorita, eso es lo importante, pues, de que, ¿cómo conectas, pues? ¿Cómo, cómo, como, como, como lo que estabas platicando antes de entrar al aire? ¿Cómo vender lo que, lo que haces, pues? ¿Cómo hacer que, que, que conecte, pues? Sí, 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 sí. ¿Cómo encontrar de qué forma conectas con la gente, con la audiencia y lo que quieres comunicar para poder encontrar ese click? Y que obviamente seas así. Sí. Ya cuando, ya cuando logras el click, ya. Estás del otro lado. Estás del otro lado, ya, sí, exactamente. Exactamente, así, así, así pasa. Y te digo, creo que la música es, es ese camino bien bonito para poder llegar a encontrar muchas cosas. Digo, yo por medio de la música voy escuchando cosas. Soy de las que me pongo mis audífonos o pongo la música. Y voy viendo como a la gente alrededor y voy creando historias, ¿no? De que, video musical de Coldplay, ¿no? Caminando y escuchando y viendo cosas y viendo cómo está la gente. Entonces, es súper bonito poder llegar a ese lugar. Bueno, vamos a darle, salir algunos saludos aquí porque luego me regañan. Te mandamos saludos. Ay, mi querida Orte. Orte, que nos está escuchando. Un besote. Cristian, arriba, lame. Andamos con todo. Es seis, seis, uno. Va, que nos dé la copa ya, de una vez. Ya, ya, ya estamos del otro lado. Mira, no quiero cantar Victoria, pero ya ahí vamos, ahí vamos. Que nos avienten al Pachuca porque tenemos. Es lo que te iba a decir. Ojalá no sea el Toluca. Yo nada más pido, pero mejor al Pachuca que nos avienta. No, porque el Pachuca nos ha eliminado como siete veces, ya es personal contra ese. Ya. A ver, ahí tengo una pregunta. Venga. Ahorita a lo largo de los años ya te has vuelto más fan de los books. Ajá. Ya sé. ¿Cuál es tu equipo que no puedes perder contra ellos? Que es personal, dices. Ya creo que. No que los odies, pero que dices. No, si los odio, fíjate cómo vendes. Los Saints. Los Saints me duele mucho. Porque mira, ahorita recordando con los Steelers, cuando estaba como haciendo mi research, porque pues no, uno no es dueño de Valdez, no, uno no lo tiene todo en la cabeza. No, 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 no. Y estaba haciendo mi research y decía, claro, con los Steelers no hemos perdido. Digo, más bien, no hemos ganado. Y no lo recordaba tanto como me pasa con los Steelers. Digo, con los Steelers, perdón, con los Saints. O sea, yo a los Saints de verdad no los soporto. Y ahora que les ganamos. Yo estaba. Hasta Broca hubo ahí, todo, se armó la campana ahí. Maravilloso. Yo quería estar ahí. Sí, los Saints no los soporto, porque aparte siento que es con dolo. Ya es personal, ¿sabes? O sea, porque veníamos invictos la temporada pasada. ¿Y cuál fue la campaña? Los Saints. Esos son los que de verdad no soporto en la vida. A los Pats no los soporto por su propia existencia, pero no en partidos contra los Bucks. Pero así que digas, ¿qué partido no soporto? Porque me cae mal verlos enfrentarse y ver cómo los Bucks doblan las manos. Ahora no, afortunadamente es contra los Saints. De verdad, pero guau. Es como para mí cuando me enfrento al Pachuca, que me enojo, maldita sea. Hay que ganarles. Y se vio la temporada pasada cuando jugó Buffalo contra Nueva Inglaterra, que fue la masacre de los play-offs, que nadie se la esperaba. Eso ya fue personal. Es que ya había. Hay que destrozarlos. Es que ya había dolo, exactamente. Sí, ya había odio ahí ya de plano ya. Que ya sabes que, o sea, en verdad, ves en los ojos y los vamos a humillar, aparte de todo. O sea, porque te digo, los Bucks, pues, van. Tenemos la mala fortuna de que nos encanta echar, procrastinar durante los primeros tres cuartos. O sea, el último, entonces sí hacerle duro, ¿no? Y siento que los Saints, o sea, nos dejan en ceros, en tres, ¿no? Esas que dices, híjole. O sea, no voy a poner aquí nombres de equipos que han quedado ceros o tres, pero que digo yo, no estamos tan mal. O sea, traemos un buen equipo, traemos grandes jugadores. ¿Qué nos pasó, Dios mío? Es porque es personal. Porque llegan a matar. No importa, no importa el récord, hay que ganar. Sí, y yo el de los Saints no lo pude ver porque estaba afuera, pero vi el resumen. Y vi todo esto y dije, ay, Dios mío, ganamos, bendito. O sea, porque yo quedaba de viaje. Sí, exactamente. Entonces, pues, no, eran dos horas de diferencia, también necesitaba dormir. Pero, este, pero sí, sí, fue una maravilla. O sea, fue una maravilla ver los resultados. Yo dije, ay, Dios mío, ganaron. Sí, Dios. Así como el meme de Robert Downey Jr. Es que estás así de, oh, gracias Dios. Así ya andaba yo. Maravillada de que ganaron. Mira lo que nos dice Orte, esa mezcla de la América y los Vox, es que ella lo vive todos los días. ¿Qué te digo, amiga? ¿Qué te digo? Amiga, date cuenta, o sea. O sea, es la perfección. Ven, ven, amiga. Vamos, vamos. Porque aparte, Orte ni yo hemos descubierto que probablemente tenemos familia conectada en algún lugar, porque yo también me he pedido islas. Entonces, y somos de las mismas islas, de esas mismas zonas. Entonces, decimos, todos los islas sabemos que somos de esa zona, probablemente somos familia. Entonces, mira, ya. El destino, la vida. Se está llamando. Es como cuando escuchan en el Rey León, empiezan a escuchar los tambores. Es correcto. Ya está llegando. Sí, así. Déjate venir, amiga. Ya. Aquí un amigo que nos está viendo desde Puebla, también porque, lo estaba diciendo, tenía sentimientos encontrados por el pueblo, porque es de Puebla, mi amigo Edgar, ya huele, pero también es americanista. Tú, tú, tú vele a la, tú vele a los grandes. Me pasaba estudiando en la UNAM y yendo a la América. Yo no podía decir eso en la UNAM, ¿verdad? Porque te linchaban. Me linchaban, por supuesto, pero uno así calladito y decía, vamos a América, esto, todo así, así. Y aquí nos manda saludos nuestra amiga Nati. Mi querida Nati, no tienes una idea de cómo extraña a las football girls. Eran momentos súper bonitos, pero no, ya no podía. O sea, en algún momento tenía que dormir. Entonces, entre la escuela, el trabajo, el hijo, la casa, ya, ya no. Pero también me quedan bien. Me quedan bien las personas que no le van a los equipos de moda. Como tú, como Orte, que le van a los Jaguars. O sea, tiene como su valor abrevar. Es como comprar acciones a futuro. En la última mente iba a pasar. Es correcto, o sea, y lo veías con los Bucaneras cuando fueron campeones del Super Bowl. Pero a ver, la pregunta es, ¿qué sentiste cuando los Bucs fueron campeones? ¿Qué se siente ser campeón? Es muy bello. Yo sé que, yo sé que te ha faltado ese momento bonito en mucho tiempo, pero es muy bonito. O sea, a ver, también. ¿Te emocionas? ¿Lloras? ¿Qué haces? ¿Corres afuera de tu casa? Dígate que no lloré, no grité. Es más, tengo un bloqueo del primer Super Bowl. O sea, como, tengo un bloqueo. Del primero, obviamente. De este último, grité. Después, aparte, me conecté con las Football Girls, porque hicimos también un live de que, de cómo había sido el Super Bowl, etcétera. Pero lo tengo súper bloqueado también. O sea, yo creo que sí grité. Yo creo que igual me desvanecí en algún punto. O sea, yo no lo podía, yo no lo podía creer. Todo, toda la temporada me la pasé diciendo, o sea, vamos bien, pero pues es que son mis bugs. Y yo sabía. Algo va a pasar, dijiste. Nuestra historia siempre ha sido tener una gran defensa y desafortunadamente no ser bonosa la ofensiva, ¿no? Y entonces yo decía, no, ya, mira, ya. Y luego llegábamos más. Y yo, bueno, pura chiripa, ¿verdad? O sea, de esas de las de yo voy a esperar que pierdan, a pesar de que a lo mejor sí vamos a ganar, ¿no? Y ir como con esta, esta, este sentimiento. Y cuando llegamos a la final, y cuando ganamos, yo decía, Dios, Dios del huerto, no puede ser. Porque aparte, o sea, los chips venían muy bien, ¿sabes? No, sí, fue inesperado el resultado. Súper inesperado, porque aparte, gente genuinamente diciendo, pero ¿qué son los bugs? O sea, es un equipo nuevo. O sea, ¿quiénes son? Claro que nos quedábamos al final siempre. Entonces, gente intentando sacar playeras y pintarlas porque no sabían que existían. O sea, vaya, como que fue muy, muy bonito. Y sobre todo voltear y ver que había gente que sí me reconocía. En redes sociales, por ejemplo, yo la única vocalera que conozco es de la Tucky Gamer. Los demás, Villavelones, por Tom Brady, se acabó, ¿no? O sea, y era padre como saber que había gente que sí reconocía que me conocen, que año tras año yo decía, miren, ya perdí, ya no llegamos, pero pues go bugs, siempre debemos, ¿no? La bandera. Hay que confiar siempre. Sí. Yo siempre digo que hay que confiar. Sí, pero mira, hay una frase que me gusta mucho que dice, de la expectativa viene la frustración. Entonces, siempre hay que ir con pies de plomo de decir, pues podemos perder, hay 50-50. Así como podemos perder, podemos ganar. Es correcto. Mira, mientras ninguno de mis jugadores se me lesione, porque aparte yo los quedo mucho a mis bebés ahí, tengo mis favoritos, por supuesto, en los boxes, Mike Evans. Entonces, o sea, como que digo, mientras mi bebé no se me lesione, mientras esté bien aquí mi Mike Evans, mientras mi vida vea esté perfecto, mientras, así, ¿no? Me voy con cada uno, dándole su bendición a cada uno chiquito a jugar, este, como que ya aplico la de, pues, mientras tengamos salud, pero siempre vas con las ganas de ganar, por supuesto. O sea, de tener un, un, este, un festejo en la tarde, sin preocupaciones y que te digan, ¿y cómo te fue? y mandar tu gift de que ganaste, ¿no? No el gift de que estás perdiendo, como siempre pasa. Entonces, está, está bonito ir descubriendo a tu equipo en diferentes facetas, porque ahorita los box son totalmente otra faceta, nuevo coach, el equipo está cambiando, entonces, yo espero que esta, y yo siento que por eso regresó, para poder volver a ganar. Y entonces hacer otra pola acerca de cómo ganaron mis boxers, el Super Bowl otra vez, de 2020, y bueno, 2023, 2022. Es que Brave va a jugar a los 50 años. Sí, él quiere hacer ese record. Ya está, ya está enfermo, ya, 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 ya. Pero dijeras, a ver, es el conejo, con el respeto de mi madre que seguro ya está durmiendo, espero, que no me escuche, es el conejo que jugó hasta, jugó hasta sus 275 años, el señor. Que lo retiraron más bien, porque el conejo estaba jugando bien, o sea, el conejo fue campeón con el Pachuca, y seguía jugando bien el amigo, o sea. Estaba jugando bien, o sea, a ver. O sea, para la edad que tenía, estaba jugando. Sí se la pateaban, como diciendo, no, si voy a lastimar al señor de la tercera edad, o sea, sí, sí se la pateaban con cuidadito. Ahorita acabo de ver también a, ¿sabes que te pierdes de repente los partidos? Y vi que Corona sigue jugando, y yo, ¿cómo? Todavía. Pero Corona jugaba, o sea, cuando yo estaba en la universidad, ¿de qué estás hablando? A ver, también Nemochoa, también Nemochoa, ¿no? O sea, a ver. No, pero Nemochoa está más, más jovencito, o sea. Nemochoa, chiquito, también lo amo, pero, ajá, o sea, sí está más joven, pues. Pero, pero, siento que, siento que llega un punto en el que dices, híjole, ya, ya debería dejar de jugar, a pesar de que, por ejemplo, Tom Brady parece Benjamin Button, ¿no? O sea, él va. Es que es el, es el aguacate, es el aguacate. Yo pienso lo mismo, y ahora con el divorcio, no sé cómo nos va a pasar. Ahora se va a divorciar, ¿tú crees que se va a divorciar o no? Sí, ya, es, ya, a ver, está muy, está muy obvio, porque al final del día, él, su, su consigna de no, es que me quiero retirar, desde hace, incluso antes de que se pasara el box, porque su esposa decía, ya quiero que se retire, ya quiero que se retire, y lo digo desde el lado, siendo la, la señora de, de la casa, es, después de que se lo pides tantas veces, o sea, ya, cansa cuando te dice, bueno, sí, y luego, ay, que creen, no es cierto, voy a regresar, o sea, como mujer, si agarras tus cosas, y sabes qué, mira, y te quedas, estoy tu juego, con permiso, yo me voy, o sea, puedo entender el lado de ella, de decir, ya no quiero, por eso creo que sí se va a divorciar, o sea. Hagan sus quinielas, a ver, qué onda, capaz que si ganas un Super Bowl, hay reconciliación, uno nunca sabe. Pues la verdad es que como allá los divorcios son por bienes, este, no creo que sean separados, sean sean mancomunados, voy a decir, pues si ganas va a tocar una parte, no necesito regresar con él, siento, siento, no sé, está complicado, digo, lo malo es que sí se ve reflejado en el juego, vea al Tom Brady de, de justo el partido contra, contra los Saints no estuvo tan mal, contra los Packers, que fue justo cuando salió la nota. Sí. Híjole. No andaba conectado el amigo, no andaba. ¿Sabes? Cuando algo te conecta emocionalmente, de nuevo, hablando de las conexiones, cuando algo no te conecta, híjole, es bien complicado que puedas concentrarte, y ahí se vio un Brady, o sea, como en Space Jam, ¿sabes? Que le quitaron su, los aliens le quitaron su magia. Su magia. Y no podía jugar, no podía conectar, no puedo, o sea, Mike se quedaba, no, fue justo cuando Mike Evans estaba, este, estaba fuera, ¿no? Sí. Que le habían expulsado, según yo. Sí, porque se pelearon todos contra todos, y fue una chulada. Justamente, fíjate, pero, pero dijeron, lo pago, lo pago, y me voy, y no me importa, necesito hacer esto. ¿Por qué? Porque le damos a los Saints. ¿Ves? Todo conectado. Es un plan maquiavélico. Pero a ver, ¿qué esperas del partido de los Steelers contra los Vox? ¿Cuál, cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Por dónde nos van a ganar? ¿O van a pensar en la sorpresa? ¿Cómo ves todo el juego? Honestamente, lo veo muy complicado. O sea, a ver, los Steelers, con el respeto que me merecen ustedes, vienen muy malitos. Estamos golpeados. Muy golpeados. Y en el último partido, yo estaba, yo dije, ya, ya cámbiale. Ya, ya cámbiale, ya, o sea, ya, pobres, déjenlos, por favor. Porque aparte siguen sin poder conectar con su, con su coreback. O sea, no sé qué les está pasando, amigos, de verdad. Pero, la historia los precede. Entonces, nosotros somos muy buenos a la defensa, y seguimos siendo muy buenos a la defensa, y muy malos a la ofensiva. Ustedes suelen tener muy buenos primeros tiempos, y como que al final se me van cansando, y ya al final los últimos cuartos ya van así como que arrastrando. Y nosotros somos al revés, te digo que procrastinamos los primeros dos, tres cuartos, y ya al último es como de, ay, se me había olvidado que estaba jugando, perdónenme. Y entonces, siento que por ahí podemos, o sea, la vamos a volver a hacer, y siento que vamos a caer por muy poquitos puntos, por ahí de los veintes, veinticinco y seis, ¿sabes? Como en esos veintes vamos a estar los dos. No creo que vaya a ser un partido de pocos puntos, porque los box ahorita traen buen nivel, y ustedes siento que no se van a dejar tan fácil. Pero, si andan lastimados ustedes. Andamos golpeados porque el domingo fue una sacudida. Son de esas derrotas que aprendes, o te levantas, o te hundes. Y vamos a ver qué pasa con el equipo, porque necesitamos medidas severas, porque no somos un equipo cualquiera. No. No nos pueden ningunear. ¿Quién ahorita es tu jugador así como que digas, uy, por él doy las estrellas? Digo, ya este fue Big Ben, pero, o sea, y ya Big Ben también ya las últimas dos temporadas, tampoco da las estrellas, pero. Yo le tengo fe a Pique. O sea, como un buen futuro, sí, por ejemplo, yo se lo preguntaba a Nati en el episodio pasado, que si creía la intuición, la energía, ya se convirtió muy mística la plática, es muy mística, sí, imagínate, que si creía en la energía y en la intuición, y me agarró la pregunta rápido, porque sí, dice, porque sí existe cuando tienes un jugador que es novato, que tiene a la gente de su lado, y tiene al equipo de su lado, te da mucha margen ancho, porque si te equivocas, porque es normal, porque es muy difícil que, que siendo novato entres a un juego de NFL, y que agarres calor rápido, es muy difícil, casi, casi imposible, obviamente necesitas que te des tus trancas, como toda la vida, ¿cómo aprendes? A tracazos, pero a fregazos, exactamente, entonces, pero la verdad que yo veo en pique, es que como que la energía, algo te transmite, obviamente al equipo le faltan ajustes, se vio, pero lo que yo vi el domingo pasado, es que no se les vio las ganas, no quiero ser tan radical, no quiero decir que no se les vio las ganas de luchar, como que no podían, o sea, como que tienen las ganas, pero no sabes cómo, pues como que te sientes perdido, pues. Tampoco, es que tampoco puede jalar con todo el equipo, y, y es bien desafortunado, o sea, por ejemplo, en el partido justo donde faltó, en el de Green Bay, no teníamos a Mike Evans, y teníamos también otro, otro de los defensas perdidos, y claro, nosotros somos defensa, ¿no? Y entonces Brady se veía perdido, Brady se veía generalmente, independientemente de todo, obviamente de los temas personales, se veía perdido, y entonces no sabía para dónde aventarla, y era como, brother, es que, o sea, si está ahí, hay tantos equipos especiales, confía, pero, pero de repente falla esa conexión, como dices, ¿no? Hablando de este tema de misismos, cuando llegó Brady, se volvió una familia, de por sí ya los Bucks eran muy familiares, muy apapachadores, como que unió más a esta familia. Los potencializó, ¿no? Absolutamente. Era el punto que les faltaba. Exacto, era lo que necesitaban, de hecho, muchos aceptaron el contrato con los Bucks, cuando Brady dijo, sí voy, porque tiene este, obviamente imán de decir, oye, jugar con Brady, no manches, y adicional, este, este, este punto de ser familia entre todos, ¿no? Entonces siento que, con los Steelers, está pasando también, que están encontrando apenas esta conexión, pero lo están dejando solo, lo están dejando solo, y si no lo logran, se les va a ir bien rápido, ¿eh? O van a empezar las lesiones, porque aparte también ese es el tema, forzas tanto que vas a empezar las lesiones. Digo, esperemos que no pase un Dolphins, esperemos que no pase un Cowboys, pero lo de tú, lo de tú es como para hablar en otro episodio, porque sí fue peligroso, y a veces los golpes, las consecuencias no se ven en el momento, se ven tiempo después, entonces, tienes que ver, o sea, ahorita hay una pugna en la NFL, porque dicen que ya se volvió un deporte muy, 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 ¿cómo se dice? ¿Cómo de riesgo? El antagonismo, no, el antagonismo de rudo, muy. Soft, como. Exactamente. Como muy, ajá, perdón que no encontré la palabra en español, suave, es que no es suave, pero bueno, ajá. Como suave, exactamente. Ajá, ajá. Y muchos critican de que no, que porque, pues vea tú, si tú ves la jugada de tú, tú no se ve un, que fuera un trancazo así, de que le pegara de lleno, lo jaló y lo, lo tiró, y pues es lo que le pasó a Brady, pues el domingo también. Hacé al amigo, dije, ya, ya está en la tercera edad, imagínate un trancazo en la cabeza, esa edad está medio peligroso. El brazo, un hueso, deja tú la cabeza en un hueso. Ahora, también hubo un, un, un chico de los Saints, no me acuerdo quién es de los Saints, honestamente, perdón que no me sé por el nombre de todos los jugadores, pero uno de los Saints, en una de las jugadas, igual llega y hace touchdown, pues ya saben ahí más o menos quién sea, porque tú hizo touchdown, y que se quedó trabado, me recuerdo mucho justo a la escena de Tuano, o sea, se quedó trabado y se quedó como viendo a la nada del golpe que se dio en el cuello. Y también decían que venía de haber estado lesionado y que de todas formas le dieron el sí. O sea, está pasando también este, porque los doctores están permitiendo que no haya el descanso suficiente, las protecciones, claro que se está volviendo un juego suave, pero porque tanta historia que hay de, de, de jugadores que han quedado súper mal a sus 40 años sin poder moverse. Es correcto. Entonces está, está cañón también. Está, esa, esa polémica está buena para un programa. Está buena porque, porque, pues al final se quiere proteger a los jugadores, pues. Claro. Porque no es, no es como, hay una, a ver, ¿te gusta a ti el fútbol americano violento o el, o el, o el suave? ¿Qué te gusta más? No, no, o sea, no me gusta que nadie muera en la cancha. no, pero el tipo de, por ejemplo, ¿se vio? ¿El de antes o el de ahora? El de antes o el de ahora. Yo creo que el de ahora, o sea, el de antes claramente sí, sí tenía su, su, su lado padre, ¿no? Su lado, su lado agresivo, pero es como ver estas, estas peleas de la UFC, ¿no? Exactamente. Donde sangre y a morir, que digo, no, pues sí tienen su lado interesante, pero a la vez, pues prefiero el box, no, prefiero echarme un double, double, ah, claro, también me gustaba la double, y cuando estaba chavita, o sea, prefiero echarme un double, y divertirme más que sufrir, ¿no? Porque entonces yo veo una escena como la de Tua y digo, ay, o sea, es que se duela el corazón, dices, es cuando te das cuenta que los golpes son en serio, claro, que sí genuinamente se están dando, y que desafortunadamente no solo arruinas la vida de uno, porque también queda en la conciencia del que le pegó, o sea, yo no sé si el señor va a dormir ahorita, no me acuerdo quién fue el que hizo el golpe a Tua, pero digo, es nobody's fault, ¿no? A ver, aparte a mí me tocó, en historias de cuando yo iba en la preparatoria, no ver, pero justo en la escuela de enfrente, un niño se murió en una jugadita de fútbol americano, porque se pegó en la nuca, ¿no? Claramente estábamos en la prepa y claramente no tenían el equipo necesario para jugar, ¿no? Pero mi punto acá es como de, en la rudeza, en esta, en esta adrenalina que sale, creo que hay un punto medio, o sea, ni necesariamente tiene que ser críquet, o lo más soft de la vida, pero tampoco tiene que ser así súper rudo UFC pelea, ¿no? Es que realmente la violencia vende. Sí. Nos gusta, nos gusta ver sangre, nos gusta ver golpes, nos gusta, por eso la NFL tiene ese impacto, porque está muy, muy enojada la gente, porque no, ya está muy, ya no es como antes, pero lo hacen porque, no, lo hacen por los jugadores, porque se ha visto a lo largo de los años las consecuencias de los golpes. Por supuesto, y, y, hay varios documentales ya sobre el tema, ¿no? Y hay por ahí una película, creo que de Will Smith también, que habla del tema, que habla del, o sea, lo que nos gusta es el juego, la dinámica, si quieres ver morir a alguien, pues, maybe, si estamos equivocados, y el club de la pelea tendría que ser la nueva versión, y no creo que estemos en una situación sociopolítica y económica, mundialmente hablando, como para seguir siendo violencia, de, acabo de ver morir a un jugador en la cancha, o sea, creo que necesitamos tantito relajarnos, porque si ya estamos bien, ya, ya estamos bien, hay mucha, ajá, hay mucha cosa bien fea allá afuera, y como para que todavía el domingo, el Sunday Night, me toque ver como un jugador se queda ahí trabado y adiós carrera, ¿no? porque aparte también hay unos bien chavitos, creo que, justo creo que el de, el de, el de Saints, voy a investigar, el de Saints era, era este, pues, no novato, pero pues si era, si era un nuevito, ¿no? Entonces, voy a investigar, fíjate. Fíjate, es lo que decía el coach de Miami, por ejemplo, cuando estaba diciendo, es que Tua no va a jugar, o sea, como que, espérate mi hermano, o sea, como que no va a jugar, o sea, no va a jugar en un buen rato, o sea, no es como que, como que se pegó el tobillo, a ver si juega, como que, a mí me sorprendió esa declaración del coach de Miami, porque, tras el golpe, es como que para el amigo, lo mantengas en, en observación, pues. Déjanos ver cómo, cómo evoluciona. Es correcto, o sea, tenías, o sea, tenías contemplado que iba a jugar, o sea, en qué cabeza cabes, no, está, está muy bien. Pues también, digo, no en, no en ese nivel, pero Dak, o sea, Dak no ha quedado bien, o sea, y lo siguen metiendo, y vas a ver, mark my words, cuando, cuando se vaya a lesionar, espero que no, espero de verdad, no se va a ver de mal agüero, pero, también es otro de los que yo digo, lo están forzando muchísimo, y lo están dejando salir, y descansa de que, no todo, no un partido, es media hora, no, que salga tantito, que juegue un cuarto, que, no, 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 están perdidos, y creo que por eso digo, o sea, creo que un término medio, tampoco que sea tan soft, pero, no es necesario llegar a la muerte, en el, no, 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 creo que, justo platicaba con el señor Stiller de este hogar, que van a sacar unos nuevos cascos, ¿no?, que tienen ya cubierto la parte del cuello, según yo, o sea, como que tienen una protección para la próxima temporada, entonces, pues, a ver, a ver qué pasa. A ver cuál es la evolución de la liga, porque al final, pues, nadie va a ganar, si ves a cinco conmocionados, en el campo cada partido. Claro, es como, no, pues gracias, ya, ¿con quién juegas? Exactamente. Ya con tu tercer coreba, ¿qué somos? Ustedes ya están en el tercer coreba, ¿verdad? O segundo. Ya ni sabemos en qué coreba jugamos, pero, estamos en esa búsqueda. Ya sé, ya sé. Estamos en esa búsqueda, pero a ver, a ver, ¿cuál es tu pick del juego? ¿Cómo crees que va a quedar? Yo creo que van a quedar, ay, si me pides exactos, está complejo, pero yo creo que unos, veintis, ¿será que me arriesga treintas? No, veintinueve, veintis, siete, veintiséis, por ahí de los, arriba de los veintis, hasta los treintis, pero no quiero dar un número exacto, porque, y ganando box. Ok. Voy a poner aquí, mi voto de confianza en mi equipo, siempre pasa, pero, va, ganando box. ¿Y cómo ves a tu equipo, a lo largo de la temporada, que si van a llegar al Super Bowl otra vez, o van a competir, o, o hay equipos mejores? Pues ahorita estamos en, como líderes de la, hay, hay los veintis. La división, sí, yo creo que sí, o sea, yo creo que sí, no, no creo que, no sé si al Super Bowl, honestamente. Ok. Yo creo que sí, por la parte emocional de Brady, que siento que le va a echar todas las ganas del mundo para poder lograrlo, porque solo quiere un anillo más, o sea, él es Gollum, él necesita un anillo más, y ya. eh, pero, no sé, no sé, no estoy tan segura, o sea, creo que tenemos equipo, le sigue faltando su Gronk, a Brady, pero creo que lo está encontrando mucho en Mike, entonces, eh, sí, siento que sí logramos llegar al Super Bowl, guardemos este momento, y ya, momento polar, y si no, me lo restriegas, cuando ya lleguen los Steelers a, a donde tengan que llegar, a ver, ¿y qué otro equipo además de los Vox, les ves con, tú me dijiste que te gustan los Reyes, pero, y haciendo objetivo, ¿qué otro equipo ves que pueda despuntar en la temporada, además de los Vox? Ay, es que, fíjate que los Bills, ahorita que estábamos hablando de, de, de Nat Justo, creo que los Bills, puede, se quedaron con la cosquillita, y lo están haciendo bien, así es tono, tono, y me gustaría mucho verlos, y se lo decía yo a Nat, me daría muchísimo gusto verlos, con el Super Bowl, me parecen un gran, gran. Yo también, porque fue como mi primera novia, como mi novia a la secundaria, entonces, fue mi primer equipo al cual yo le fui de niño, entonces, es como, yo viví los cuatro Super Bowls perdidos, de los, de los Bills, los cuatro, entonces, es como, entonces, como, yo por eso, yo creo que ya no le voy a los Bills, porque creó algún impacto en mí, que yo, que yo me enojé, yo, cuando perdieron contra los Chips, al final de la confesión, me enojé, y realmente es muy raro que me enoje, o sea, me puedo sentir triste, pero que me enoje, fue quizá porque tengo ese clave muy fácil. Que los Chips, por ejemplo, es otro equipo como los Saints, no tanto, pero van para allá, eh, los Chips, o sea, como que, híjole, o sea, me caía bien Pat, pero también se está volviendo un hígado, y con él, todo el equipo, y, entonces, pero, pero sí, creo que los Bills, me gustaría mucho que los Bills, espero, Nati, de todo corazón, espero que lleguen tus Bills, ¿verdad? al, al Super Bowl, estaría bien padre. Exacto, ojalá que los, yo dije que si ganaran los Bills, eh, yo le dije, yo, yo la amarré a Nati, quiero mi, mi live después del Super Bowl, quiero hacerlo contigo, porque vamos a cerrar un ciclo, vamos a hacer como, como se dice, un ritual, de cierre, cuando, 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 cuando rompes con tu noviazgo, ya, que rompes las cartas, exactamente, va a ser como un ritual, así como cerrar el círculo, ya. Es ese, ese es el momento en el que cierras, o sea, que cierras, rompes las cartas, y hasta aquí, hasta aquí, me gusta, si yo también lo veo, lo veo, lo veo, me gustaría mucho que subiera los Bills, estaría bien padre. Ponerme mi jersey de los Bills otra vez, y a ver. No, pues renacer, velo renacer, así como, no sé cómo quedó el Cruz Azul, pero ojalá hayan ganado, para que mi mamí, mi mamí esté contenta. Ahorita te digo, va al segundo tiempo todavía, yo creo que va al 0-0, no han metido gol, entonces, pues. Verdaderamente también, que se ayuden, no sean así, o sea, que también se ayuden. Exactamente, pero a ver, vamos a hacer un recap ya para cerrar el programa. Venga. ¿Cuál ha sido tu MVP de estas cinco semanas? ¿Cuál es el mejor jugador, el que te ha llamado la atención? Híjole, yo creo que, honestamente vas a decir, no te pases, porque te iba a decir, este brother de, de, de los Chargers, se me fue su nombre, el güeyito. Gerber. Ajá, Gerber, pero, estoy muy sorprendida de Garoppolo, lo decía yo. Que la belleza, la belleza. Ah, estaba jugando bien, porque ya, bello es, guapo es, y ahí lo dejamos, está perfecto. Pero me está sorprendiendo mucho, por eso, no sé si MVP, necesariamente, creo que, Gerber lo está haciendo increíble, pero, pero siento que Garoppolo lo está haciendo extrañamente bien, extrañamente bien, como que, como todo este tiempo supo jugar, ¿sabes? Es como, no estoy, o sea, ¿por qué? ¿no? y siento que por ahí, creo que ese es mi MVP ahorita. Es que le picaron el amor, le picaron el orgullo, yo pienso, ah, me están diguneando, ah, sale. Ah, no me quieren meter como primero, perfecto, pues como segundo lo voy a lograr, no sé si a lo mejor necesita eso. Yo pienso que va por ahí, técnica Brady, es técnica Brady esa. Exacto, y, bueno, específicamente de mi equipo, Mike Evans, sigue mostrándonos lo buen jugador que es, que puede agarrar el balón, así, volando en el aire, flotando, perfecto, maravilloso, y hacer un touchdown. Entonces, Mike Evans me parece, de mi MVP, estoy hablando específicamente de mi equipo, ¿no? Pero en general, de toda la liga, creo que puede ser, Justin Herbert y, y, y Garoppolo. Pues ya no te pregunto el mejor equipo, porque me están diciendo que los Bills ahorita que, Sí. que están jugando con todo, es el mejor equipo. Sorprendida, sorprendida de verdad, porque el, ¿sabes qué pasa? Que los partidos se disfrutan mucho, o sea, disfrutan mucho los partidos, entonces, yo de repente me echo mucho, si no veo todos, o sea, si veo como dos, tres, que son como los highlights de la semana, y me echo el, ¿cómo se llama este programa que sale en Televisa? Ah, cuando están todos los, en la jugada, Blitz, Blitz, ajá, Blitz, Blitz, que es como todo, ¿no? Entonces, ese es el que utilizo de repente para, ok, lo voy a escuchar, y sí le cambio a ciertos partidos que están muy buenos, pero, este, pues, pues nada, ojalá, ahora, ojo, creo que los Packers, llevan por ahí unas sorpresitas, pero lo hicieron muy bien contra los Vox. Pero es Aaron Rodgers, no te preocupes, pecho frío, no te preocupes. Exactamente, exactamente, híjole, es que, a ver, y saludos a mi balc, preciosa, pero, es Aaron Rodgers, digo, es Aaron Rodgers, es este, los Packers en general, no, no solo Aaron Rodgers, es los Packers en general, pero, pues, a ver, a ver qué pasa. ¿Cuál ha sido tu decepción, de estos cinco, el equipo que veías que iba a disputar, pero, no, a tus amigos ya. Híjole, iba a decir los Ravens, pero no, acaban de, de, de ganar. Jaguars, perdóname, mi querida Orten. Es que todos están jugando relativamente, bueno, ¿sabes qué? Los Cowboys. ¿Decepción? Inspiraba algo diferente de ellos. ¿Qué esperaba de ellos? Pues, más puntitos en sus, en sus partidos, ¿no? Como que están ganando con lo justo. Ajá, como que están ahí, como de, uy, un puntito. O sea, como que, ¿sabes? Cerraron con buen nivel, la última temporada, y yo imaginaba, incluso, la, la temporada pasada, y apostaba, yo decía, no, van a regresar, y Dax, maravilloso, y fufufu, y pues, y no tanto. ¿Qué son los Cowboys también? Eh, ya sé, pero, pues, esperaba algo, se esperaba, hoy, los Dolphins, eso es como sorpresa, ¿no? Me está decepcionando, como sorpresa rara, digo, quitándose independientemente de lo de Tua, como que, están raros, no sé si te pasa, pero no tienen consistencia, o sea, los apagan de repente, los van a bajar, los apagan de repente y yo, pues no sé, nos venían tan mal pero, híjole, creo que creo que ya dije como 30, ¿no? 30 equipos pero es que me la paso me la paso viendo los partidos y digo ah, ¿sabes también? los commanders como de, si todo el mundo le sigue diciendo Washington, nadie le dice los commanders están raros, no encajan no sé, hablando de las vibras no me encajan y todo el tema legal también tiene mucho que ver con eso de que no encajan para nada sí, exactamente, tienen muchas broncas los Washington, pero bueno con este rollo de los nombres yo pienso que el nombre está bueno pero va a tardar años en cuajar, pues como toda la vida pero muchos años o sea, no veo que en el corto plazo y digo, ¿por qué también no encaja? porque no ganan, si empezaran a ganar te aseguro que el nombre lo tuvieron aquí ya eso sí oye, ¿sabes también? los Rams yo pensaba que iban a continuar pero están teniendo el problema de acabo de ganar voy a volver a perder o sea, los Rams no traen el nivel que traían al cierre de la temporada pasada no sé si siguen cansados a lo mejor puede ser es que cuando ganas entras como en una depresión pues, ya como que ya lo logré me enfoqué tanto en ganar que ya cuando gano ya es normal pues, pero mira, me pasó me pasó te lo digo desde lo más profundo de mi corazón por supuesto que nos pasó la temporada pasada pero tampoco perdíamos tan feo según yo pero como que sí es una sorpresa fea una sorpresa para mal pues porque los Rams también lo hicieron muy bien la temporada pasada levantaron bonito pero bueno pues con ese tema cerramos este live antes que nada quisiera darte las gracias por el tiempo que que le diste un servidor tenía mucha dana de platicar contigo luego armamos una segunda parte claro que sí a ver cómo van nuestros equipos hablar de hablar de videojuegos no sé hablar de conciertos cómo nos fue con los conciertos de rock no sé estaría buenísimo nos hacemos un un live jugando algo no sé si tú juegas pero ahí nos hacemos un live jugando hay mensajes porque no sé mucho estoy tratando un primo me dio unos juegos para para practicar ándale porque también tengo un primo que es bien gamer también entonces me acaba de venir y qué onda para que te vuelves porque y qué te qué juego te dio no puros viejitos puros ahorita tú me has conectado de la nueva época viejitos clásicos también se vale no sí 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 o sea a ver yo por ejemplo no soy a pesar de que me gusta mucho la NFL no soy fan de los juegos como Madden por ejemplo sí o el FIFA pero sé jugar pero no soy tan fan pero por ejemplo en Fortnite hay skins de fútbol hay skins de americano entonces a lo mejor ahí nos podemos hacer algún te enseño a jugar algunos juegos ah bueno sí para la sensei ahora sí la tsuki gamer sensei empezar a dar ya nos hacemos ya nos hacemos bien vicios acá todas las noches nos vamos a jugar claro algo que quieras agregar algo que quieras agregar para cerrar no nada muchísimas gracias por la invitación muy contenta de estar aquí de regresar a de vez en cuando a los lives me parece me llena mucho de energía entonces muchas gracias fue un placer estar platicando contigo y fíjate y fíjate cómo salió el live de última hora porque yo cuando te mandé el mensaje para invitarte me había dicho que no podías y que te estaba muy ocupada por la escuela y te dije no es que estoy buscando a alguien que le vaya a los box y yo hago lives especiales con los estilos con los que le vaya a los box y me dijiste ah sí sí me dijiste sí aparte sabes que me cambian cada dos meses el calendario de las materias entonces de repente hay materias que tengo los lunes y estas materias que ahorita tengo en este periodo son los martes cuando me dijiste es el miércoles dije mira sabes que perfecto cerrado o sea porque los mi idea era hacerlo el martes que bueno que no porque martes tengo mis clases y no puedo miércoles está súper bien no pues nada muchas gracias gracias a ti un placer como siempre estar platicando por acá ya llegamos al segundo live mañana es el tercero mañana es el especial porque mañana es un live de aniversario porque mi primer live fue un 14 de octubre del 2013 del 2013 el 2020 wow y mañana lo voy a hacer con mi madrina paola que vamos a practicar de nfl que me regañes como mi mamá con la persona entonces mañana lo voy a tener con mi madrina paola que me no sea chillón no te bajes del barco maldita sea porque yo me enojo los domingos paola traen un perdón traen un desmadre en los stillers y me no sea chillones en las buenas en las malas en las peores eso sí eso sí me parece una frase muy muy bella entonces mañana vamos a tener el live de aniversario vamos a cumplir no el de la página porque el de la página lo cumplimos en enero pero mañana es un live especial con mi madrina paola que me va a regañar yo ya la conozco se pone medio brava pero se va a poner buena la plática muy bien aquí estaremos claro que sí pues nada pórtense bien coman frutas y verduras saludos bye